FOTONOVELAS ERÓTICAS Necesito traer el cadáver de mi padrastro Que está en estos momentos en España Tu madre se despierta de donde está Y ve el clase de monstruo que tú tienes Yo creo que se desmaya, se vuelve a morir otra vez Y si no lo pudieras traer ¿Qué ocurriría con el cadáver del señor? No sé doctora lo que va a pasar Él no tiene hijo, no tiene a nadie más Pero le entierren allá, que lo cremen allá, no sé Se lo tienen a las hormigas, no sé ¿Pero por qué? Si la dejen por allá Ese hombre abusó de ella, abusaba de ella Hace siete meses Mi papá se quedó sin trabajo Y yo por ayudarlos a los niños Para que no se queden sin hogar Yo le dije a mi papá que viniera Para tenerme de clavo Un niño de un año tiene problemas de corazón Y entonces no lo puede dejar llorando así en el corral Eso es bueno, le abre los pulmones a los niños ¿Cómo tú vas a decir que es bueno que un niño de un niño de un niño? Mi papá ha llegado aquí a mentir Porque él, desde que yo llegué Él me dejó a mí de 16 años cuidando a mi hermano de 14 años y dos niños Nana de ella, nana de ellos, a la nana de los nietos Y cuando ven los bisnietos, ¿quién va a ser la nana? ¿Yo también? No Mira, te digo No me importa tu raza, tu sexo ¿Por qué hablas de eso? Y de donde vengas En el momento en que te hagas falta Y que tengas un problema y no veas El final del túnel La luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema What's up baby? Aquí siempre, aquí haciendo El empresario estadounidense Donald Trump dijo Los negocios son mi forma de hacer arte Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Yo no veo a Donald Trump haciendo ningún tipo de arte Pero los que lo ven, lo ven Vamos a recibir al primer caso de hoy Señor director, que pasen los mitigantes Doctor Apolo, necesito el dinero para nuestro negocio No para su reconstrucción No hay dinero si no están estas Buenas tardes y bienvenidos Gracias Oscar Tú eres el demandante Estás demandando a Cecilia Explícame por qué la demandas Y qué exiges para que se resuelva este caso Bueno, yo vengo a demandar a Cecilia Cecilia es mi esposa El amor de mi vida, de hecho Pero exijo Exijo que se me devuelvan 30 mil dólares 30 mil dólares que había en una cuenta mancomunada Que teníamos Que lo teníamos destinado para hacer un negocio Un negocio ¿Un negocio entre los dos? Sí, era destinado, claro La idea era de ambos Ok Para entrar a hacer un negocio De fotonovelas eróticas ¿Fotonovelas eróticas? Sí, fotonovelas eróticas Si es algo que, pues Pienso yo Y ella también está de acuerdo conmigo Que es algo que Sería un hit como negocio Porque no está muy explotado Actualmente Y de hecho, pues Yo me tomé la libertad de traer unas Unas fotonovelas que yo hice Cuando era joven ¿No? Entonces me gustaría Ah, porque tú hacías Tú hacías lo mismo Sí, sí, sí Yo hice lo mismo Yo hice lo mismo hace muchos años Fotonovelas eróticas Fotonovelas de corte erótico Bueno, vamos a ver la evidencia que tú trajes A ver, señor director ¿Ese eres tú? Ese soy yo, claro Hace mucho tiempo Tenía incluso pelo, ¿verdad? Ahorita ya ni tenías más pelo Ya no te creas ni eso Tenía más pelo, sí Claro que, pues La moda de ese entonces Pues estamos hablando de los ochentas Eso, pues Yo era un mocazo Un mocazo de 22, 23 años Y aparte de estar viendo mujeres Mediasnudas Pues me pagaban un dinero Y pues en ese entonces Yo era el rey del mundo Claro Sí Qué interesante Este género de No, yo no sé Y tú piensas que esto funcionaría Hoy en día Definitivo Definitivo Porque Bueno, ahí tenemos Sí, yo pienso eso No es ¿Esto qué? Esto es precisamente la idea Que nosotros empezamos a maquinar Hacer una idea Con esto de la fotonovela erótica Lleva un poquito más Subida de color Obviamente los tiempos han cambiado Ahora se enseña un poquito más Sin llegar a ser pornográfico Netamente, ¿no? Entonces nosotros hemos Decidimos O sea, es erótico No es pornográfico No, no No es pornográfico ¿Y qué mercado hay para este tipo de fotonovelas eróticas? ¿Y qué mercado existe para esto? ¿Quién ve este tipo de cosas? Lo ve muchísima gente Muchísima gente Lo ven en todo lo que es Latinoamérica Hay gente hambrienta de esto Esto es un negocio que realmente Está en el léxico de la gente Que quieren ver acción Quieren ver Y qué mejor de ver algo erótico Con un poco de picarría De broma Claro De cosas chuscas, ¿no? Hasta ese otro punto Claro Entonces es por eso Capitán Glotón vio otro iceberg Así es Esto es un iceberg Estos son los icebergs Estos son los icebergs Estos son los icebergs Ok, entonces Ustedes tenían destinado 30 mil dólares Para hacer este negocio Así es Correcto Así es Y de pronto el dinero se ha desaparecido Se ha desaparecido No, lo tengo yo, doctora No, no ha desaparecido Ok, lo tiene ella Y tú has venido a pedirle que te lo dé Sí, definitivo Definitivo porque es algo que hicimos entre ambos Y yo necesito ese dinero Necesito ese dinero Porque digo, las fotos no se toman por sí solas Claro Nosotros necesitamos maquillistas Necesitamos productores Necesitamos fotógrafos profesionales Modelos Necesitamos gente Y toda esa gente cobra Entonces hay que invertirle a este dinero Es por eso Ok, ¿y cómo nació esta idea? ¿Por qué razón nació la idea de hacer estas fotonovelas eróticas? La idea nació de que nosotros La idea nació de mí Bueno, sí Déjame terminar, por favor Me están preguntando a mí Esto empezó de que Nos hemos quedado desempleados Nosotros desde hace cinco años Nosotros trabajábamos para una línea de cruceros Pero este negocio se vino a pique Nos liquidaron Con su perdón Nos dieron una Una p*** de liquidación Ok No nos alcanzó para nada Tuvimos que emigrar a Los Ángeles Donde tenemos una casa Tengo yo una casa mía Antes de habernos casado Sí, pero sin embargo Yo te veo que tienes que aclararlo Todito, todito Todito Ok Todito, pero bueno El mantenimiento de la casa La ampliación de la casa Y todo eso También corrieron por mi cuenta Eso no lo dices, ¿no? Entonces nosotros empezamos Nos fuimos precisamente ahí Porque también teníamos amistades Teníamos familiares Que de alguna manera Nos conectaron en restaurantes En casas De jardineros De todo estuve Pero no lo encontrábamos No lo encontrábamos Y los gastos suben Y suben Y suben Y entonces se le ocurre Esta idea a ella No, lo que sucede Es que una vez Pues buscando en el piso de arriba Encontramos una caja Encontré una caja En la cual pues El clásico baúl de los recuerdos Que guarda uno Ajá Y buscando ahí Incluso con mis artículos De béisbol Y todas esas cositas De repente volteo Y veo la fotonovela Esta que usted vio Hace un momento Y bajé yo Muy emocionado Incluso con nostalgia Y dije Mira, mira Lo que encontré Vamos a verla ¿Te acuerdas? Porque no estábamos juntos Cuando yo había hecho eso Le emocionó la idea Y dijo Oye, ¿por qué no empezamos Vamos a hacer esto Tú y yo juntos, ¿no? Y pues como somos una pareja Bueno, a excepción De lo que ha pasado Ahora, bastante unida Hemos vivido de todo Hemos subido Bajado Entrado Salido Vamos Valga la indiscreción Estamos compartidos Hemos estado Con terceras personas Sexualmente hablando Y no ha habido Ningún problema Al contrario Lo vemos como cómplices Muy bien Entonces, pero llega el momento En que pues sí Le digo Bueno, vamos a meterle dinero A esto Vamos a hacer Y mágicamente Desaparecen No, no ha desaparecido El dinero aquí está Ok Voy a hacer un corto receso A la vuelta, Cecilia Respondes a la demanda Y me dice ¿Por qué has retenido Los fondos Del proyecto tan brillante Que los va a sacar De todos estos problemas económicos? Sí, doctor Regresamos después De este corto receso Que me quiere sustituir Por otra persona Ah, esta es La cañonera Yo soy la única Pero eso es una prueba Nada más Doctora, dígame usted ¿Qué cosita Es especial Es un negocio ¿Quién se agarra? Todavía hay Bueno, para la casa está bien Pero esto es un negocio Es un negocio El brazo cerrado